Se atraviesan. Exacto, sí. Nos interpelan. Los emoji nos interpelan, señora. Totalmente. Y en este Día Mundial del Emoji estamos con Lucas Villagra, licenciado en Marketing y también director de AVE Consultora. Muy bien. Muy buenas tardes, Lucas. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Todo bien. Por suerte. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación, obviamente. Y acá estamos atravesando el día. Bueno, y claro, es Día Mundial del Emoji. Yo decía, ¿por qué es el Día Mundial del Emoji hoy? ¿Alguien tiene la explicación? ¿Alguna razón para fundamentar esto? Y la explicación está en el Emoji, básicamente. Ahí va. Que por ahí muchas veces hemos usado, que es el 17 de julio. Algunos celulares, como hemos hablado, te aparece otra fecha, pero mundialmente se festeja por eso todos los años esta fecha especial. O sea, que es porque en el Emoji de calendario aparece el 17 de julio. Por esa razón, hoy es el Día Mundial del Emoji. Mirá vos, qué loco. Y sí. No lo hubiera imaginado jamás que era por eso. Por ese puesto de febrero. Yo porque pensé que era el natalicio del japonés que se le ocurrió la primera tanda de Emoji. Qué sé yo, no sé. No, bueno, esa es la razón. Está bien, listo, la aceptamos. Y seguiremos hablando de esto. Y está bien, bien ligado. ¿Cómo cambia el sentido de la comunicación escrita cuando aparecen estas caritas, no es cierto? Sí. Bueno, hay como una evolución notable. El objetivo en sí, para que se entienda de los emojis, era que nosotros con palabras, títulos, subtítulos, si vamos al diario hace décadas, no teníamos forma de por ahí darle una expresión de tener nuestros sentimientos y cómo demostrarlo. Hoy en día mandamos un hola a un amigo, a tu pareja, equipos de trabajo incluso, hola, gente como están. Y ponemos un torpedo, ponemos una carita feliz, ponemos, uy, estrés. Y es como que podemos darle una conectación más sentimental y expresar los sentimientos acompañando el texto. Voy a tratar de ensayar una suerte de definición. No sé si definición, en la verdad es muy así como técnico, pero voy a tratar de graficar un poco a partir de la respuesta de lo que a mí se me ocurre. Digo, es como que en otros tiempos uno necesitaba tener una capacidad de escritura con un vuelo poético determinado para poder solamente con palabras transmitir emociones. Estas figuritas, estos dibujitos, estos emojis han venido un poco a resumirnos un poquito esa parte. Sí, sí, sí. Y para ponerle cifras, hoy el 95% de los que están en internet usan emojis. Solo un 5% como que se reserva esa habilidad a nivel mundial, ¿no? Incluso hay un ranking por los mismos que festejan el Día del Emoji, un ranking por países, cuáles son los emojis que más se usan. Argentina actualmente tiene el más usado, que no sé si lo sabrán. No sé. Ah, ok. Y es el corazón, el corazón rojo que se le pone a las reacciones. Porque hoy en día, hablando de WhatsApp, bueno, Instagram, perdón, Telegram también, todas las aplicaciones puedes de alguna manera reaccionar con un emoticón, ¿no? Un emoji, perdón. Y los argentinos somos el que más usamos el corazón. El corazón rojo. Y a nivel mundial, que eso yo creo que lo uso mucho más que el corazón, es la carita riéndose, como llorando de risa. Ah, sí, sí, bueno. A nivel mundial es el más usado. Cuando algo te hace reír mucho, ¿no? La carcajada. La carcajada, claro. Totalmente, claro. De una. Mirá vos. Estábamos también medio debatiendo fuera de aire cuál sería el primer antecedente, ¿no? De esto de los emojis. ¿Dónde nacen? ¿Cómo nacen? ¿No? ¿Qué pasó? El nacimiento en sí de los emojis fue en el 99, por un japonés que obviamente no me va a salir el nombre. Saludo. Saludo. Creo que lo tenía la gloria, así que ya no está con nosotros. Antes, su procesor fue el emoticón, que incluso se sigue usando la diferencia entre emoji y emoticón. El emoticón, no sé si recuerdan que se ponía, por ejemplo, dos puntos y el paréntesis. Ah, sí. Bueno, lo que hizo este diseñador japonés fue ponerle como su toque artístico y pasamos a usar los emojis que después en el MSN se usó, en Jimmy se usó, que ahí se volvieron como muy famosos. ¿Usted tiene ese MSN, chico? Sí, sí. Yo por la edad llegué ahí. 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 A conocer los últimos coletazos del MSN. Los últimos hasta que cierre. No, yo lo quería hacer. ¿Cómo no? Si el zumbido, zumbido, zumbido. Sí, mandaban zumbido. Como loco. ¿Vos usaste MSN también? Sí, cómo no. Sí, sí. Era yo que en bajo era 12. Ah, no te la puedo creer que te acordás tú. Arroba hotmail.com. Yo guión bajo era 12. ¿Y 12 era porque tenías 12 años? Creo que sí, sí. Ahí va. Y llegó un mensaje. Uy, se picó. Se picó el MSN. El MSN. Sí, sí. Bueno, caramba. Bueno, yo tenía un par de dintos más. Me acuerdo cuando apareció, fue una cosa así como muy furor. Sí. Y bueno, después se fue, obviamente, perdiendo la costumbre. A partir de que empezaron a aparecer otro tipo de plataformas, cosas, herramientas tecnológicas. Exactamente. Incluso los llamados que hoy se usan más, incluso, que tienen que ver con los stickers, por ejemplo. Claro. Seguramente en algún momento va también a surgir el dial sticker. ¿Y el sticker? Van a encontrar una vuelta. Tienen que poner en dial sticker. Se han demorado igual, ¿no? Sí, dial sticker. Pero sí es como que en la misma evolución. Porque el día del emoji es del 2002, así que ya tiene su... Ah, es del 2002. Claro, desde ahí se instaura. Sí, sí, sí. Y después hay un antecedente fuera de internet y de las compus, que es el smiley. Sí, que fue la primera imagen de esta carita amarilla sonriente. Pero claro, como el japonés este debe haber medio patentado todo el asunto. Sí. Es como que el smiley quedó para, digamos, la prehistoria. No sé si recuerdan que acá en Paraná había un supermercado que tenía una torre con... Supermercado muy famoso, que ya no está mal la cadena, está con otro nombre. Decida, 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 ¿cómo era? Ah, era de Walmart, que tenía la torre en el parque con el smile. No sé si recuerdan, yo me acuerdo de chico que la veía todo el tiempo. Pero ¿qué año es? Fin de los 90, me parece, ¿o no? O 2000. 2000 y algo. 2000 y piquito. Sí, 2005, 2004. Y bueno, más o menos de esa época, ¿no? Bueno, da cuenta de un momento también y de su uso. Totalmente, mirá vos, mirá vos. Bueno, es así esto, ¿eh? Cuando algo funciona se masiviza a pleno y cada vez más. Y ha atravesado tanto, que decíamos, ¿no? Nadie está exento, sumo este 5% del que vos haces mención, pero las campañas políticas también, las campañas de las secretarías de juventud, por ejemplo, también, hacen algunos videos con interacción de emoji, chat, muestran, ¿no?, la dinámica. Ya ha atravesado otros ámbitos también. Sí, sí. Si hacemos la analogía, podemos pensar que es como una nueva forma de comunicarnos. Hoy en día es como un idioma universal. Yo le mando, excepto que le demos una connotación diferente nosotros a ciertos emojis. Claro. En el mundo, si manda una carita feliz, posiblemente del otro lado reciba lo mismo. Se interpreta así. Se interpreta así. Pero sí, o sea, ha trascendido en todos los ámbitos y, bueno, también forma parte de la comunicación y también va en conjunto con lo que decíamos hoy, los títulos, videos, lo que sea. Es como que, claro, son universales, ¿me entiendes? O sea, está bueno eso. Y fíjate que, si habrán tenido repercusión, ¿no?, que hay una película justamente animada, que es la que tenemos de fondo. Ah, bien. ¿No? Claro. Con la, ahí está, ¿ves? A ese la conocemos todos también. Así que mirá, mirá qué loco que por países también, o por regiones, algunos elijan más uno que otro. La verdad es interesante. También como para hacer un análisis hasta sociológico. El mate, que no estaba antes, lo incorporaron en el último tiempo. No recuerdo bien cuándo fue, pero ya siendo como algo tan propio nuestro, de tener que estar. ¿Cómo no iba a estar? Sí. Bueno, hay una empresa que se dedica a eso, a incorporar los emojis todos los años, donde llegan las solicitudes e incluso vos podés votar si querés, hey, este emoji me gusta mucho y lo envías a tu grupo de amigos, vamos a votar para que lo suban. Claro, claro, claro. Entonces ellos analizan si lo pueden agregar o no y después las mismas plataformas lo incorporan, ¿no? ¿Qué emoji estaría faltando? ¿Ustedes se les ocurre alguno? Alguno que no exista, que quieran. El alfajor. Un alfajor. El alfajor, sí, puede ser. Un alfajor, me sirve, me sirve. El chungo vino de Mendoza, trajo unos alfajores acá para... El ferné, el ferné, el ferné no está. Sí. El ferné no está. Y es muy asado. Sí. ¿El asado está? Hay como unas carnes. Hay como unas carnesitas. Hay como unas carnesitas. Sí, sí. Sí. Pero el asado sí, no sé. Correcto, correcto. No, bueno, después estamos bastante completos, me parece. La verdad que con la incorporación del mate ya... Ya pasamos a la gente. Esa dosis de argentinización, ¿no? Claro. Tan necesaria. Claro. De una. Estaba pensando, más allá de que, además de sintetizar emociones o de generar esta sensación de que el otro puede entender, también ha hecho que haya menos escritura al mismo tiempo. Es como una doble cara. ¿Un arma de doble filo decís vos? Sí, sí. Puede ser, ¿eh? A la gente que viene del ámbito de la comunicación y demás, que, bueno, se esmera en escribir y mejorar cada vez más. Bueno, decís, al final me respondió con una manito así. Es interesante. Me respondió así. Y aparte, a ver... Yo le escribí un texto bien detallándole, así me responde. Claro. Y vos decís... Puede parecer hasta medio como desaprensivo, como desinteresado. Desinteresado, claro. De la parte de tu interlocutor, digamos. Sí. En la comunicación hay algo que, en mi rama sobre todo, también que tiene que ver con la publicidad, que se llama analfabetismo funcional. Ah. Analfabetismo funcional. Exactamente. Una analfabeta, bueno, ya sabemos lo que es, pero el funcional tiene que ver con aquellas personas que pueden leer un título, pero necesitan como otros soportes para comprenderlo, terminar de comprenderlo. Hoy en día, por ahí, en nuestra sociedad es mucho más fácil el ejemplo. Necesitamos un ejemplo para entender ciertas cosas. Pero en la publicidad y en el marketing se ve mucho también esto de que, bueno, necesitamos complementos. ¿Cómo complementamos un título? ¿Cómo complementamos un video? ¿Una idea? ¿Cómo se explica? ¿Por qué pasa esto? Digo, es propio de los estímulos a los que he estado después de una generación de gente. La evolución, la tecnología, como que hoy necesitamos todo ya en el instante. Y un emoji puede resolver eso en vez de escribir un párrafo. Y yo creo que tiene que ver con la evolución misma de la tecnología que acompaña a la humanidad. ¿Cómo que hoy necesitamos ser más rápidos? ¿Puedes sostener una charla, un diálogo absolutamente completo y de distintas temáticas solamente con emojis? Bueno. ¿Solamente con emojis? No sería de mi agrado, pero sí. Bueno, pero se puede, no se puede. Como poder se puede. Si vos agarrás, te lo planteás como desafío. Te lo planteás como desafío. Bueno, como un desafío, sí. Como un desafío. Te dejo incorporar signos de interrogación o de exclamación. Signos de, ¿cómo se dice eso? Signos de, los signos de, en lengua, te dicen signos de interrogación. ¿Qué es que sí? ¿Qué son? Signos de, va, no importa. ¿Me entendieron o no? Sí, te entendimos. Ahí va el emoji de confundido, ¿no? Sí, claro. ¿Me entendés? Sí. Bueno, te dejo incorporar eso. Signos de ortografía, creo que es. No. No importa. No, pasa que signos ortográficos. Es otra cosa. Bueno, me llevé lengua, chicos. Me llevé lengua a marzo y listo, ya está. ¿No? ¿Me entendés? O sea, te dejo usar hasta eso, ponerle como para que, darle la segunda intención al emoji. Y tranquilamente podés hacer un diálogo, ¿no? Súper completo solamente con estos dibujitos. Sí. Sí, sí, sí. No, en ciertos aspectos han simplificado la vida. Sí, claro. Como que, si vos me decías a mí, y yo la verdad que muchas veces contesto o reacciono con un emoji nomás y ya está. Ya está. Excepto que espero una respuesta como más contundente o otra cosa. O sea, por ejemplo, si me preguntás sobre el significado de algo, no sé si con un emoji puedo solamente decirte lo. Sí, sí, sí. Pero sí, es como que depende de la situación. En Instagram, lo que es la reacción con un jueguito y eso está muy, ya sintetiza varias cuestiones. Totalmente. Que es mejor no ponerlas en palabras. No, pero ya está como instalado que el jueguito es, quiero, digamos, me gustás, ¿no? Bueno. El aplauso es... Qué grande, qué felicidades. Muy bueno, muy bueno. El aplauso, muy bien. Bien ahí. Y el corazoncito eso, me gusta, qué lindo. No, y después tenés la carita con corazoncitos en los ojos que, bueno, sería me gustás pero en otro nivel. Exactamente. Me gustás más en un nivel de sentimientos del otro, me gustás en un nivel más carnal, que sería el fuego, ¿no? Claro. Sí. Vamos a la que a las cosas como son, chicos, por favor. Sí, sí, sí. Eso no. Pero bueno. Es así. Y después, ¿cuál otro hay? Llorando, creo, o algo con la que... No, algo triste. ¿Algo triste ahí? No sé, es con lágrimas. Pasa que hace tanto no reacciono a la historia. Ah. ¿Me entendés? Bien. Y capaz que por eso me olvidé ya, cuáles son las que se... Bueno, pero todas estas cuestiones las tienen en cuenta también al momento de planificar una estrategia de marketing. O bueno, en estos tiempos políticos donde hay que echar a andar justamente distintas estrategias, hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, totalmente. Sí, y hablar. Bueno, muy interesante, Che, esto de los emojis. Bien, la verdad, tomate un matemás y despedimos ya y agradecemos al amigo Lucas Villagra. Por supuesto. El licenciado de marketing. No, gracias a usted por la invitación y... Cualquier cosa te volvemos a llamar o cualquier novedad. Viste que esto es muy cambiante, se transforma todo el tiempo. Todo el tiempo. Todas estas cuestiones así, ¿no? Las tecnologías modernas. Redes sociales. Redes. Marketing digital. Marketing digital también es interesante. Así que bueno, Lucas, gracias, loco. Muchas gracias por la invitación. Muy buena onda. Gracias. Muy buena onda.